...salir dos tardes a la semana. Quiero aprender a hacer vestidas. No me gustan las muchachas que ponen condiciones. No es por no trabajar. Puedo trabajar todos los días y salir martes y jueves en la tarde. Está bien. Pero luego no me salgas con que quieres el domingo también. Oye, ¿qué vas a hacer con el niño cuando salgas? Ni lo llevo conmigo. Por eso no se preocupe. Volveré temprano para la mirada. María, María, María. María, siempre me ven María. ¡Ay, sí, con María! Hola, María. Bienvenida. Felicidades, María. Gracias, doña Marta. Tú qué linda seas. Eres otra. Soy una mujer. Ahora tengo un hijo. No, no es eso. Estás más segura. Menos tímida. Te veo muy cambiada. Es que ahora ya no soy sirvienta. Ya no ando rodando de casa en casa. Y ahora, ¿y ahora qué haces? Aprendí a coser. Soy modista. Subida en categoría, ¿no crees? Coño. Y ahora no. Eso es lo quehá. Lo quehá.